Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Metarexinob, es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Cold Active, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinob, en Agrosafor. Agrosafor, con Rundup, San Go y Down. Agrosciences patrocinan el tiempo. Que tal, buena vesprada. Si en los últimos días la noticia eran las altas temperaturas que tenían, puede ser no a la Safor, pero sí a las zonas más interiores del interior de la comunidad valenciana, la noticia son las altas que han quedado las temperaturas mínimas. Ha sido difícil dormir, especialmente en las zonas del litoral, porque ahir se formaban tronadas en puntos de la interior y la desfeta, incluso las de esas tronadas, después avançaban en el litoral, dejaban el sol pero bien nubalado y un ambiente muy bascón. Es como si en tenguéramos un efecto hivernacle, estos núvols impedeixen que la camó l'or acumulada durante el día, que ahir va a fer molta, después no puga eixir cada la atmosfera perquè es farà un tapó. Ahí tenemos estos núvols afectant el centro, la part oriental de la península, apenas deixan precipitaciones de carácter molt débil en las zonas más interiores de la comunidad valenciana, en puntos de la interior de Valencia, de Castelló, y allá la nit han anat a desfensar estos núvols, pero el ambiente ha quedado muy bascón. De hecho, en la ampliación, en el canal visible, veremos estos núvols baixos que este matí encara estaven ben presents en una parte del litoral sud de Castelló, del centro, litoral de Valencia, desde el sud de Valencia que va alacant, el día ha estat más claro, está lluint el sol, y hoy, tot i que fará mucha calor, las temperaturas no pujarán tan como las de ir, porque a las quantidades de precipitación, muy pocos importantes, a lo tanto, de 9 litros, el recuerdo de Muz, 8 litros de Sinarcas, 3 a Titáguas, 4 a Villagordo del Cabriel, 3 al Toro, 1 a Torás o 2 a Vilafranca. La resta, los núvols areván, y hay muchos desfechos a las zonas del prelitoral y del litoral de la mitad norte de la comunidad. Pel que fa a las temperaturas mínimas del Tenerguit, ha sido difícil dormir, temperaturas más fresquetas en zonas del norte y del interior, entre los 15 y los de 9 grados, pero, sobre todo, destacar que las temperaturas a la costa se acosta de bajar, de casi 25 grados. La mínima más alta es 24 grados de Valencia, de Cullera, de Gandía, de Benidorm o también de Torrevieja. Así, a las Aforts, sobre todo en las zonas más próximas a la mar, las temperaturas no han bajado, desde 24 grados a Gandía, como hemos comentado, desde 23 a Oliva y a Tavernes de la Valle Digna, 22 grados según la mínima de la Fonda en Carrós, 21 a Benifairó y 18 a Barça. La pregunta, ¿quín horatge fará este cabo de semana? La responemos en un minuto. Los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía y los que busquen un buen regal. Fotopro es mucho más. Es el consell profesional y la garantía de servicio. Fotopro. Tot en fotografía. Carrer Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Lito Turia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Lito Turia. Y para ganar un cabo de semana caloroso porque puede ser hoy que no puchen tanto las temperaturas como el aire, pero además te prevemos que vuelvan a puchar. En el esquema de la situación meteorológica veíamos el anticiclo responsable de la estabilidad, una miqueta encara de vents del nor, podríamos bufar al nor de la península y así, como ven comenzando el día, amb vents endemestrados al nor, pero bien fluido, variables y todo, en tendencia a que bufe una miqueta de vent de mejor y que faca a pujar las temperaturas porque la temperatura a 1.500 metros de altura continúa manifestant toda esa boya de aire cálid que avanza desde el norte de África y que afecta prácticamente todo el centro, el sud y el sudeste de la península. Así, a la comunidad veneciana, demá, tornen a dispararse las temperaturas y a la resta de la península destacar, por ejemplo, estos 42 graus de máxima de Sevilla, los 40 de Madrid, temperaturas próximas a los 30 graus a la zona norte de Vesplada creixeran a alguns núvols en punts d'Extremadura, en zones de muntanya del sudeste de la península y temperaturas también pujan al litoral mediterrani. 37 a Múrcia, pero 33 a la ciudad de Valencia porque de mar también pujaran las temperaturas en zones de litoral. A més, tres condiciones, esta próxima nit, demá a primera hora, potser les temperatures siguin un poc més baixes que les d'avui, no molt. De Vesplada, alguns núvols decoratius, en zones de muntanya serà difícil que arribin a guallar tornades i pujaran les temperatures. De nou, temperatures màximes per damunt dels 35 graus a les comarques més centrals, en punts de l'interior, temperatures per damunt dels 30 graus al nord i també pujaran a les zones més costaneres. Davant d'esta situació meteorològica, davant d'esta, podem dir, extrema calor o calor molt marcada, amb humitats prou baixes, hem de lluitar contra el foc, és a dir, estopar el foc. Ui, la situació dona un nivell de premergència, un nivell d'incendis forestals molt alt. En roig, a tot l'interior i centre de València, a bona part de la província de Alacant, tenim nivell extrem, també nivell alt, a totes les zones més interiors i per litorals de Castelló, o una estada esperada, encara podria formar-se alguna tornada que fos seca i fos perillosa de cara a les incendis forestals. I al cap de setmana, fins i tot, serà més perillós, la premergència serà més elevada, amb el color roig, amb el color extrem, a les zones més interiors i del centre de València i a nivell alt a la resta de la comunitat valenciana. Vagin molt en compte, si tinguin pensat així, a la muntanya, i tinguin en compte, sempre amb el telèfon 112 davant de qualsevol emergència. De cara a domenatge, acabem el cap de setmana, amb sol, pot ser en temperatures un poc més baixes o sense massa canvis. I de vesprada, podrem tindre algun nuvolet en zones de muntanya de l'interior de València, del nord, d'Andalacant, que podrien deixar algun ruixat i alguna tornada. I els últims dies de la primavera, en principi sol, al centre i al sud, dilluns encara al nord, possibilitat d'algun ruixat dèbil en zones de muntanya. I de maig, les pluixes i les tornades podrien de nou ser generals a totes les zones més interiors de Castelló i de València, amb temperatures sense canvis. Per tant, per davant un cap de setmana, que torna a estar marcada per la calor. Esto, que pasen molt bona vesprada. AgroSafor, con Rundub, Sangó y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Metarexinod, es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Cold Active, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinod, en Agrosafor.